de los trabajadores del Poder Judicial, la maestra Patricia Guayo. Maestra, buenos días. ¿Qué tal, Azucena? Buenos días. Pues en la Cámara de Diputados está prácticamente consumada la aprobación de la reforma al Poder Judicial. ¿Qué sigue, maestra? Bueno, siguen los senadores donde la diferencia es de un voto. ¿Qué van a hacer? Siguen los senadores. Estamos a la expectativa sobre las determinaciones que habrán de tomar allá en esa Cámara. Estamos recibiendo tristes noticias en el sentido de que ya tenemos a otra senadora vendida. Sí, perdón. Aún está ese pendiente. Es muy grave que este tipo de legisladores defrauden así a la ciudadanía que les otorgó el voto por un cierto partido político y que hoy estén llevando a cabo estos actos que no solamente son de corrupción, son de traición a la patria, son de traición a los ciudadanos que les otorgó su reconocimiento. Oiga, maestra, es la vocera de los trabajadores, Patricia Guayo. Veo que siguen algunos trabajadores ahí en la Cámara de Diputados. Pues ahí ya no tiene sentido, ¿cierto? Están ahí todavía concretando esta limitación para que los diputados no sesionaran ahí en ese recinto porque sabemos perfectamente bien que el hecho de que se vayan a sesionar a otro recinto y sobre todo por el tipo de reforma de que se trata, que es una reforma constitucional. No pueden hacerlo en cualquier lugar. Sin embargo, pues... Pues se fueron a una cancha deportiva. Se fueron a una, exactamente, a una sede alterna. Y parece que los senadores están pensando lo mismo, maestra. ¿Ustedes también se piensa trasladar hoy mismo al Senado? Estamos valorando esa posibilidad. No hemos tomado ningún tipo de decisión en este momento. Estamos justo intentando llegar a la Cámara de Diputados y a San Lázaro. Y en cuanto logremos llegar, nos vamos a reorganizar sobre este tema. Para dictar los pasos a seguir, para decidir los pasos a seguir. Exactamente, en eso estamos. Bueno, pues estaremos atentos. Ahí está mi compañero Juan Antonio Jiménez, atento como todos los días a lo que ustedes decidan y van a dar, entiendo, una postura pública. Sí, exactamente, en un rato más nada más que... Sí, exactamente, es habitualmente cuando ya han ocurrido los acontecimientos que son de interés y los daremos aproximadamente a las 12 del día una vez que solventemos los temas que tenemos pendientes en este momento. Bueno, quedamos atentos como siempre, maestra, y gracias por respondernos la comunicación. Gracias a ti, hasta luego, Azucena. Gracias.